Bueno, pues lo afronto con bastante ilusión y con bastante fuerza, la verdad. Yo creo que todo el trabajo que hemos hecho, que es verdad que no es un trabajo solo de campaña, sino que llevamos haciendo desde hace dos años, de hacer lo que nosotros llamamos la política de lo importante, de aterrizar la política a los malestares y a los anhelos cotidianos de la gente, pues creo que está dando sus frutos y que este ADN que tenemos en Más Madrid de hablar de lo que realmente le duelen las tripas a los madrileños y madrileñas, pues bueno, incluso en los momentos de máximo ruido y de máxima confrontación, pues yo creo que son los que han reconciliado a mucha gente con la política. Bueno, no, claramente, por supuesto, el tema de las amenazas, que es gravísimo y que también tendremos que hacer una reflexión de cómo hemos llegado como sociedad a esta situación. Pero insisto que desde Más Madrid siempre hemos intentado aterrizar toda la política y toda la campaña en cuándo te van a coger cita en tu centro de salud, en cuándo realmente tus mayores, los nuestros mayores, van a tener unas condiciones dignas para poder pasar sus últimos años, en cuándo nuestros niños y nuestras niñas van a tener unas ratios en sus colegios o vamos a dejar de ser la segunda región que más segrega de toda la OCDE. Bueno, hemos intentado eso, ¿no?, aterrizar y echar raíces en las políticas que realmente es a las que nos presentamos, ¿no?, a presentar la gestión. Y de hecho, una de las cosas que a mí me llama la atención es que dentro de este ruido, yo en los últimos 15 días no he oído ni una sola propuesta, ni tanto de la señora Monasterio como de la señora Ayuso, ¿no?, que viven y se reatralizan de este ruido, ¿no?, bueno, claramente es que la ultraderecha se alimenta, ¿no?, del ruido, de la provocación y de la confrontación, ¿no?, se alimentan de esta política de odio, de poner en el disparadero, pues, a los niños y niñas no acompañados, de poner en el disparadero a las mujeres, al colectivo LGTBI, y básicamente es porque le tienen un pavor a hablar de política, ¿no?, claramente es una forma de antipolítica, ¿no?, que también comparte la señora Ayuso, ¿no?, no hablar de las cosas reales y siempre hablar en abstracto de ideas que prácticamente solo tienen ellos en la cabeza, ¿no? Yo creo que hay dos traducciones, uno que está todo muy abierto y que si somos capaces de movilizar el voto decente y progresista de aquella gente que no se ha sentido, ¿no?, durante estos años identificada con la política porque ha considerado que hay un divorcio entre la política y sus problemas reales, si conseguimos que toda la gente se movilice y vote el 4 de mayo sabiendo que en ese voto va su centro de salud, va el cuidado de sus mayores, va las aulas, las oportunidades, la desigualdad, etcétera, etcétera, si conseguimos eso creo que le podemos dar todavía un vuelco. Pues yo creo que tenemos que sentirnos orgullosas las tres fuerzas políticas progresistas de la campaña que estamos haciendo, ¿no?, de la campaña de Fair Play, de la campaña en la que siendo fuerzas diferentes tenemos un objetivo común y que en vez de mirarnos a los lados y estar hablando de nosotros estemos mirando un objetivo unitario, ¿no?, que es que la señora Ayuso no revalide y por supuesto que no lo haga de la mano de la ultraderecha. Y yo creo que en esto, creo que al final es un anhelo, ¿no?, que el votante progresista que ha sido crítico, ¿no?, muchas veces con muchas de las políticas que hemos llevado a cabo, pues creo que lo agradece y creo que también va a ser un revulsivo, ¿no?, para una hoja de ruta para que sigamos como fuerzas hermanas trabajando en lo común y trabajando con este objetivo de cambiar, ¿no?, y de tener un gobierno decente el 4 de mayo. Sí, es que básicamente la señora Ayuso ha hecho una convocatoria electoral con todas las trabas para ejercer el derecho a la participación democrática, ¿no?, poner un día laborable pero que no sea un día no lectivo, con lo cual tenemos como un triple obstáculo, ¿no?, el obstáculo de la pandemia, el obstáculo de que es un día que tenemos que trabajar y el obstáculo de un día que tenemos a los niños y las niñas en casa, ¿no?, con lo cual prácticamente no confía, ¿no?, la señora Ayuso en que la participación sea beneficiosa para su proyecto. Nosotros todo lo contrario, consideramos que tenemos que animar a la participación y que tenemos la herramienta más poderosa de la democracia que es que todos aquellos que más necesitan de la política, que la política seguramente les haya abandonado porque 26 años del Partido Popular abandonando sectores y lugares de la Comunidad de Madrid, pues pasan factura, pero que todos aquellos que necesitan de la política para llegar a fin de mes, para asegurar sus oportunidades, para que su ascensor social no dependa del dinero de sus padres o de los contactos de sus agendas, en fin, para toda esta gente que necesita salir de esta crisis económica, social y sanitaria, pues que vea en esa urna, ¿no?, que vea una oportunidad de cambio, ¿no?, sí, sí, es que básicamente me la creo, ¿no?, creo que se puede compaginar y se puede conciliar el área profesional, el área política y, por supuesto, el área familiar, ¿no?, creo que el día da para las tres cosas y somos capaces de organizarnos, no solamente que seamos capaces las mujeres de organizarnos, ¿no?, que creo que en esto tenemos muchas lecciones aprendidas de hace tiempo, ¿no?, sino como sociedad, ¿no?, como sociedad creo que podemos hacer los diferentes contrapesos y equilibrios para que todas podamos conciliar, para que todos podamos conciliar, sobre todo porque, además, yo siempre hablo de la conciliación como un derecho mutuo, ¿no?, solamente es de los padres y las madres, no solamente es de los hijos y las hijas que van a cuidar de sus mayores, sino que es un derecho también tanto de los niños y de las niñas como de los mayores, ¿no?, o sea, es un derecho suyo, es un derecho a que estén con sus familiares, con sus padres, con sus madres, con sus hijos, ¿no?, y es un derecho social a que tengamos derecho al tiempo, ¿no?, que no sea solamente una vida para trabajar y que casi nos dejemos la vida en el trabajo, ¿no?, y en esto, bueno, pues nosotros hemos propuesto una medida que creo que es, bueno, pues que hay que poner encima de la mesa en pleno siglo XXI con la tecnologización que tenemos, que es la jornada de 32 horas, ¿no?, y que creo que viene a, por lo menos, a abrir el debate, ¿no?, de cómo estamos trabajando, cómo es nuestro estilo de vida y si podemos ir a un estilo de vida un poquito más saludable, ¿no?, bueno, yo hablaría más y además en esto quiero recalcar, ¿no?, que la admiración que tengo al equipo, ¿no?, al equipo y a los compañeros, creo que en Más Madrid tenemos un equipazo, tenemos gente con vocación, con ganas de trabajo, rigurosa en todos los aspectos, ¿no?, en todos los ámbitos de la política y yo me atrevería a decir más un efecto Más Madrid que tiene que ver con lo que contaba antes de otra manera de hacer política, ¿no?, y de creernos que realmente venimos a hacer política, lo que se llamaba la nueva política, ¿no?, y que eso al final se ha traducido y se ha cristalizado en hablar de las cosas cotidianas, preocuparnos de las cosas cotidianas, no dejarnos mucho, ¿no?, que el foco se nos disperse pese a todos los intentos, ¿no?, de dispersión del foco y de seguir, ¿no?, nuestra hoja de ruta que nos marcamos hace dos años. Aquí yo creo que dos cosas, yo creo que en Más Madrid hemos sido, efectivamente, yo creo que los que le hemos hecho una oposición más contundente a la señora Ayuso porque considerábamos que el drama, ya no solo el drama que estábamos viendo en la pandemia, sino el drama político y social en el que nos ahonda el Partido Popular cada vez, cada año que gobierna más, pues merecía una contundencia y una oposición firme y, además, hemos sido también propositivos, ¿no?, hemos sido, creo, una fuerza propositiva con ideas que hemos plasmado en la Asamblea y para mejorar. Pero también es verdad que en la Asamblea, cualquiera que haya seguido la Asamblea ha podido ver cómo hemos podido trabajar perfectamente las tres fuerzas y, de alguna manera, ya hemos iniciado esto que ahora mismo se ha visto en la campaña y es que somos capaces de ser fuerzas políticas diferentes, pero que trabajamos al unísono por una causa común, ¿no? Y esto creo que hay que resaltarlo también, ¿no?, que ya lo llevábamos haciendo en la Asamblea desde hace dos años, que ha cristalizado también en esta campaña y que estoy convencida de que a partir del 4 de mayo podremos hacer un gobierno que nosotros llamamos un gobierno botánico a la madrileña, ¿no? Pues yo tengo una cierta sensación como de que ya hemos condonado, ¿no? Veo aquí que tenéis aquí varias portadas de corrupción, 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 nos lleva sirviendo, el Partido Popular nos lleva sirviendo corrupción desde el principio, ¿no? Desde hace casi dos décadas, ¿no? Y yo, por ejemplo, que he sido muy crítica y que he ido a la Fiscalía a denunciar la corrupción sanitaria, creo que seguimos teniendo un problema de corrupción institucional en el ámbito sanitario, por supuesto, pero en el ámbito institucional seguimos teniéndolo y pues mi sensación es como que no sé si por ya por hastío, por hablar tanto, tanto, tanto de la corrupción, como que ya lo hemos normalizado y me preocupa, me preocupa que sea uno de los grandes problemas. Hoy hablábamos, venía una copresidenta del Partido Verde Europeo y nos hablaba que sus líneas, aparte de ser, por supuesto, las políticas verdes, tienen que ver con luchar contra la corrupción, con todo aquello que la corrupción al final acaba mermando nuestra capacidad como sociedad y nuestra capacidad y nuestra referencia como instituciones. Y a lo largo de la pandemia hemos visto como el modus operandi del Partido Popular ha sido exactamente el mismo, contratos a dedo, contratos millonarios, contratos con los sospechosos habituales de la corrupción de la sanidad, bueno, despilfarro y bueno, pues es que esto es tan dañino para nuestra democracia y tan dañino para nuestras instituciones que por eso desde Más Madrid siempre hemos estado también muy centrados en la corrupción. Pues espero que no, porque creo que la estrategia trampista creo que tiene las patas cortas, pero es verdad que una vez que ya Trump ha desaparecido del escenario político, pues tiene una grandísima sucursal en la señora Ayuso, ¿no? Y al final pues basar la política en el insulto, en la confrontación, en la falta de datos reales, en la falta de medidas, en la, bueno, pues creo que deteriora, no solo deteriora el escenario político, es que deteriora nuestra sociedad, el conjunto de nuestra sociedad, como la vivimos, ¿no? Porque creo que al final esta idealización, ¿no? De una política de show y una política basada, pues eso, ¿no? En una estrategia propagandística y una estrategia solamente de clickbait, pues creo que al final nos deteriora, ¿no? Nos deteriora a todos como sociedad. Y luego, pues claro, 26 años de gobierno del Partido Popular, pues han hecho que utilicen las instituciones desde el minuto uno, como si fueran su propio cortijo, que utilicen la Comunidad de Madrid como un cortijo, que creen una red clientelar que llega hasta las capas más profundas de nuestras instituciones, de nuestra sociedad. Y bueno, yo creo que es importante y fundamental romper, ¿no? Con esta dinámica política de la Comunidad de Madrid que nos lleva alastrando desde hace tantos años. Claro, claro, me preocupa porque ese uso de la Comunidad de Madrid como una moneda de cambio para otro tipo de estrategias políticas, ¿no? Ya sea confrontar con el gobierno central o ya sea usar a los madrileños y las madrileñas como rehenes, ¿no? De unos anhelos políticos que van más allá de las propias fronteras de la Comunidad de Madrid, pues es muy preocupante porque, insisto, es que todavía no conozco cuáles las propuestas que tiene la señora Ayuso para la sanidad pública, aparte de irse a hacerse fotos con maniquís y aparte de irse a inaugurar maquetas, ¿no? No conocemos cuáles son sus propuestas, las conocemos en vivo, las conocemos en crudo, que ha sido durante una pandemia desmantelar y deconstruir todavía más nuestro sistema sanitario público. Tampoco conocemos cuáles son sus propuestas en materia de educación, conocemos sus propuestas, su propaganda incumplida, ¿no? Y en este sentido los madrileños y las madrileñas están huérfanos de gobierno y están huérfanos realmente de que alguien se preocupe por Madrid, ¿no? Y por eso también nosotros desde Más Madrid reivindicamos que somos una fuerza netamente madrileña, ¿no? Que nos debemos para y por los madrileños y que defendemos los intereses de los madrileños sin ser ningún tipo de moneda de cambio política de ningún otro sitio fuera de las fronteras. Pues ahora urgen muchas cosas, ¿no? Yo una de las cosas cuando me reúno con asociaciones, cuando me reúno con colectivos, te das cuenta del potencial que tenemos y lo que podríamos hacer en esta comunidad, ¿no? Y que al final hay un tapón que se llama Partido Popular y que se llama políticas neoliberales que hacen que no seamos capaces, ¿no? De desarrollarnos. Pero bueno, yendo a lo concreto, creo que hay una medida que es fundamental y que es la primera que tenemos que poner a orden, que es la vacunación. Dejar de utilizar la vacunación como una medida de propaganda y utilizarla para lo que es, ¿no? Para lo mismo que utilizamos la vacunación de la gripe, que es para proteger la salud de los madrileños. Tenemos que abordar con seriedad el problema de la desigualdad. No puede ser que seamos la comunidad, que seamos la más rica, la más desigual, donde las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen cada vez se agrandan más. Tenemos que abordar, por supuesto, todos aquellos problemas que son estructurales de nuestra comunidad y que nos lastran como sociedad, como son la vivienda, el empleo y el tema de la educación. Hoy salía que somos la segunda región que más segrega de la OCDE después de Turquía, lo cual hace que tengamos muros, ¿no? Entre nuestros propios chavales y chavalas, ¿no? Para que crezcan y se desarrollen sin ver lo que realmente hay más allá de los muros de su condición socioeconómica. Y está todo por hacer. Es que yo me atrevería a decir que en la Comunidad de Madrid está todo por hacer. Y por eso, además, en esta legislatura, que es una legislatura corta, tenemos que empezar a poner las primeras piedras y tenemos que empezar a hacer los primeros cambios que realmente giren a la Comunidad de Madrid hacia otros ejes. Bueno, yo creo que es curioso, ¿no? Porque cuando salió el tema de la salud mental, cuando aquel diputado del Partido Popular le dijo de manera despectiva vete al médico, ¿no? Como si fuera una cosa avergonzante ir al médico, tenía alguna necesidad de salud mental. Empezaron a aflorar, ¿no? Toda la gente que a lo largo de su vida había tenido algún problema, había tenido alguna necesidad de acudir, ¿no? A algún profesional o se había sentido vulnerable. Creo que además la pandemia ha socializado esta vulnerabilidad y todos nos hemos visto en un momento de incertidumbre y de angustia que, bueno, pues lo hemos tenido que afrontar como hemos podido y nos hemos dado cuenta que nos estamos olvidando de lo más importante, ¿no? Que es, bueno, pues la salud en general y la salud mental. Nosotros la propuesta que tenemos es, obviamente, dentro de un plan, que lo hemos llamado plan vete al médico, ¿no? Por esta circunstancia, dentro de ese plan que tiene que ver con toda la sanidad pública, pero una parte concreta con la salud mental que tiene que ver con duplicar los psiquiatras, triplicar los psicólogos, que la lista de espera, o sea, que no esperes más de 10 días para que te pueda ver un profesional, que la enfermería de salud mental sea valorada, que sea una especialidad en sí misma y está ahora mismo aquí en la Comunidad de Madrid, no se tiene en cuenta, y que se sigan haciendo esas redes de apoyo, ¿no? Porque el tratamiento de la salud mental no puede ir desenganchado de los problemas sociales, ¿no? De lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Y antes existía una red, cuando apareció la red de salud mental, existía una red muy tupida y muy rica entre la sanidad, la educación y las políticas sociales, ¿no? Y un centro de salud mental podía tener contacto con los tutores de un instituto y a la vez con los recursos de políticas sociales y todo eso, pues las políticas del Partido Popular lo han ido desmembrando, ¿no? Con lo cual hay que reconstruir toda esa red, ¿no? Esa red de apoyo. Queda muchísimo por hacer. Creo que la estigmatización de la salud mental en pleno siglo XXI, teniendo en cuenta que todos somos vulnerables, ¿no? Que ninguno nos escapamos de tener una enfermedad mental, pues creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? Que tenemos en nuestra sociedad, básicamente, ¿no? Yo soy hija de psiquiatras y lo llevo viendo desde hace muchos años. Y aquí quería hacer un alegato. No hay ninguna demostración empírica, es más, hay demostraciones de todo lo contrario, de que los pacientes o las personas que tienen una enfermedad mental sean más violentas que la gente que no la tiene. Entonces, dejemos de hablar de que si ha sido una persona con una enfermedad mental, de la misma manera que no diríamos un hipertenso o un diabético ha hecho tal o cual, ¿no? Y en ese sentido, creo que hace falta educación, creo que hace falta socialización y creo que hace falta empatía, ¿no? Y dar a conocer, pues, la diversidad, la diversidad que tenemos en esta sociedad y la despatologización de muchos de los condicionantes naturales, ¿no? Que tenemos como sociedad. Nosotros nos reunimos otro día con el sindicato de inquilinos e inquilinas. Estamos en auténtica sintonía con ellos. Consideramos que la vivienda es un problema de primer orden en esta comunidad, en España, y creemos que para poner un buen tratamiento hay que hacer un buen diagnóstico. Y lo que hemos criticado, por ejemplo, de la ley estatal y de la nueva, ¿no? De esta nueva ley que nos han presentado es que si el problema lo tienen los inquilinos, las ayudas no se les da a los propietarios, ¿no? Estar a beneficios fiscales a los propietarios no va a solucionar el problema porque el problema lo tenemos los inquilinos, ¿no? Y para esto, nosotros creemos que hay que regular el precio de la vivienda, que es una competencia estatal, el precio del alquiler, pero también se puede hacer una regulación del mercado, ¿no? Que eso sí que puede ser competencia autonómica con la regulación de las viviendas turísticas, con la recuperación de las viviendas vacías y, por supuesto, con una apuesta por la vivienda social, ¿no? Y las ayudas, ¿no? A la gente. No puede ser que los jóvenes, el 80 al 100% de su sueldo tenga que ir destinado a la vivienda, ¿no? Al alquiler de la vivienda para poder emanciparse, ¿no? A ver, nosotros hemos sido muy críticos en el Zendal porque no hay en ninguna cabeza que tenga sentido común que se dedique en plena pandemia a construir un hospital sin sanitarios. No le cabe en la cabeza a nadie, ¿no? Yo se lo contaba a mi hijo mayor que tiene 11 años y no daba crédito, ¿no? Entonces, al final, utilizar otra vez nuevamente instituciones, ¿no? O instalaciones sanitarias, ladrillo, para seguir haciendo la misma política que hacía la señora Esperanza Aguirre, si es que no hemos cambiado, no ha cambiado el manual del Partido Popular, no ha cambiado en materia de sanidad, ¿no? Y luego, además, todo lo que ha ido rodeando al Zendal en cuanto a la coacción, tanto de los profesionales como de los propios pacientes, ¿no? Para ir allí. Ahora bien, una vez hecho ese gasto, una vez sabido que lo que hablábamos antes, ¿no? De la corrupción sanitaria, una vez sabido que ha servido de plataforma para dar a manos llenas contratos a empresas sospechosas de la privatización de la sanidad, consideramos que se puede aprovechar y consideramos que hay que reinvertir para que, bueno, pues para que sea un lugar que sea útil para las necesidades de los madrileños y madrileñas y útil para las necesidades de la planificación de nuestra sanidad, ¿no? Que está muy alejada de los ladrillos y muy acercada a los pacientes y por eso queremos hacer un laboratorio donde se junten pacientes profesionales, investigadores, empresas y que, bueno, pues que sea un... que esté todo alrededor del concepto de la salud, ¿no? A ver, el Zendal fue ideado teóricamente o nos lo vendieron como que iba a descongestionar los hospitales madrileños. No ha servido para eso, los hospitales hemos estado colapsados desde, me atrevería a decir, los últimos once meses del último año, ¿no? Y ha servido para que la señora Ayuso diera seis ruedas de prensa y además ha sido curioso, ¿no? Porque han manejado los ingresos y las derivaciones al Zendal en función de si había campaña electoral o no había campaña electoral. Ha habido un uso absolutamente obsceno del Zendal, ¿no? Obviamente, ahora hay pacientes ingresados y nosotros queremos que todos aquellos sanitarios que han sido derivados y que han sacado de nuestros hospitales, por cierto, rompiendo equipos que funcionaban perfectamente en el tratamiento de la COVID, que, hombre, que los... que devolvamos, ¿no? Devolvamos a la normalidad, nuestra sanidad pública y parte de esa devolución a la normalidad tiene que ver con reforzar donde teníamos que haber reforzado, ¿no? Que era la atención primaria, que eran aquellos servicios que han estado más castigados, como pueden ser intensivos, como puede ser anestesia, como puede ser medicina interna, neumología, en fin. O sea, reforzar en donde necesitábamos poner diques de contención, ¿no? Y no hacer de esto, de la pandemia, un show constante y un plató de televisión constante, ¿no? Bueno, nosotros hablamos de dos medidas fiscales fundamentales. Una, respetar los impuestos, ¿no? Que los impuestos de los madrileños y madrileñas no acaben ni en un altillo, ni en un contrato de una empresa amiga, ni en un aval a un familiar, ni en un sobresueldo, ni en una caja B, ¿no? Creo que esta ha sido una de las grandes agujeros negros que hemos tenido en nuestra comunidad, ¿no? En este sentido me llama la atención que la señora Ayuso es la única que habla de impuestos confiscatorios, ¿no? Yo creo que cree el ladrón que todos son de su condición y cuando se habla de impuestos a ella le viene a la mente claramente que los ha confiscado, ¿no? El Partido Popular. Pero ese es uno de los problemas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y el segundo problema es que tenemos un desequilibrio fiscal en la Comunidad de Madrid en la que tenemos lo que nosotros llamamos la política de la padrina a un millonario, ¿no? Donde lo que hemos hecho ha sido de guarida de todos aquellos grandes fortunas que básicamente querían ahorrarse impuestos y que se querían sumar a los regalos fiscales que hemos estado dando en la Comunidad de Madrid desde hace 15 años, ¿no? Y que están calculados en 48.000 millones. En los últimos 15 años hemos dado regalos fiscales por valor de 48.000 millones. Esto significa que los madrileños y madrileñas, el 99% que no nos hemos ahorrado esos impuestos, hemos tenido 48.000 millones menos de servicios públicos, ¿no? Y creo que esto es una injusticia, esto es una injusticia social, ¿no? Y ahora además parece que ya organismos internacionales nos dan la razón, ¿no? Los que más tienen, más tienen que aportar en un momento en el que tenemos que salir de una crisis económica y social, ¿no? Y nosotros apostamos, y lo hemos dicho, por dejar de bonificar el impuesto de patrimonio y parte del impuesto de sucesiones en función de la renta y que afecta además a un porcentaje muy pequeño de la población. Bueno, esta es la trampa en la que nos quiere meter la derecha, ¿no? Cuando habla de unas rebajas fiscales por valor de lo que sea, ¿no? Cada día dice una rebaja fiscal y lo que hace es la media, ¿no? Y entonces es como si tenemos dos pollos, nos lo comemos, me lo como yo los dos y digo que cada una nos hemos comido uno, ¿no? Entonces quiere hacer la media y engaña porque realmente esos beneficios fiscales, tanto sus bajadas del IRPF como sus bonificaciones fiscales, al final afectan a los mismos, además a un porcentaje de población que, con todo mi respeto, no necesita, ¿no? Uno necesita ser apadrinados, todo lo contrario, ¿no? Y además es que estoy segura de que muchas de esas personas que tienen unos grandes ingresos, unos grandes patrimonios, estarían dispuestas a contribuir más, ¿no? En la sociedad. Había una encuesta por ahí que decía que más del 55% de la gente estaría dispuesta a pagar más impuestos si eso acabara con la pobreza infantil, ¿no? Tenemos aquí un 30% en la Comunidad de Madrid de pobreza infantil y además la desigualdad y la pobreza al final nos lastra a todos, ¿no? Entonces, claro, es un debate maniqueo y es un debate tergiversado por parte de la derecha que al final responde a los intereses de unos pocos, ¿no? Y que al final, obviamente, también son esos pocos los que al final tienen más voluntad de ir a votar, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? En el barrio de Salamanca la participación siempre es más alta porque es una manera también de defender esos privilegios, ¿no? Que les está donando la señora Ayuso, ¿no? Que vivir a la madrileña creo que es reforzar nuestros sistemas públicos, creo que es reforzar la solidaridad y la empatía que ha surgido en la pandemia, que ya la teníamos antes, por cierto, reforzar ese cuidar al prójimo, ese ser donantes y receptores de cuidados, reforzar vivir en sociedad, vivir en comunidad, reforzar el bien común por encima de los intereses individuales y es todo lo contrario, ¿no? A lo que nos propone, que es básicamente una ley de la selva, un sálvese quien pueda y un pisotear al prójimo, ¿no? Y creo que tenemos una manera de vivir a la madrileña que podemos demostrar que es alternativa en un gobierno y que, insisto, está ahí, está latente, ¿no? Y la podemos sacar y podemos convertirnos en una comunidad puntera en algo más que no sean pelotrazos y turismo de borrachera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!